La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo ¿En serio han pasado 20 años? La verdad es que han pasado volando y la verdad es que no, que tampoco creo que sea una eternidad esto. El tiempo pasa muy rápido y una banda necesita un recorrido para que su discurso sea fuerte. Entonces, el objetivo de esta banda no es el éxito inmediato. Esta banda se creó por cubrir una serie de inquietudes artísticas que por fortuna siguen intactas. Entonces, ya solo estar componiendo, grabando y tocando música para nosotros ya es un objetivo y ya podemos sentirnos satisfechos. La verdad es que es un poco pronto para decirlo, porque estamos ahora mismo en ese proceso de declaración de voces, donde las voces determinan muy bien el sabor final de un tema, terminan de redondear y de inclinar la balanza de las emociones. Entonces, es un poco pronto. Pero sí que auguro que va a ser bastante emocional y evocador, que no está reñido con el que haya denuncia o que haya reflexión en los textos. Pero, desde luego, las canciones tienen una conexión entre sí, por la producción, por el sonido, por el estilo, pero también pueden funcionar como piezas independientes. No sé si esta canción se escribió durante el confinamiento, pero desde luego yo estaría bastante confinado en el estudio, la verdad. Trata un poco el tema de ciertas tendencias de redes sociales exóticas, tendencias exóticas, que no sé si están transmitiendo un poco el vacío existencial que estamos viviendo, los nuevos paradigmas de nuestro tiempo, o es como que la sociedad está más pendiente de la mediocridad que de lo que realmente tiene un valor artístico. No sé si es un reflejo de todo eso. No sé si es un reflejo de todo eso. No sé si es un reflejo de todo eso. No sé si es un reflejo de todo eso. No sé si es un reflejo de todo eso. Con la figura de todo eso, es un reflejo de todo eso. Y yo creo que en... Bueno mariposa de todo eso es seguirnos yvenir juntos, por lo que no hayan interpretatitatif... Bueno, el álbum está programado para abril del 2022 Y sí que van a haber más adelantos antes del álbum Tenemos conciertos ya cerrados hasta junio del 2022 Y la gira empezará antes de que salga el disco Por lo tanto, pues el directo irá adoptando novedades, sorpresas Conforme vayan avanzando los acontecimientos Sí, aquí en España siempre ha habido una escena muy efervescente y muy activa Pero creo que desde el gobierno no se está apoyando lo suficiente a las bandas Es muy difícil para una banda de emerger No se trata tanto de ayudas como de poner cortapisas Esto se hace extensible también a todo el sector técnico, salas No entiendo muy bien esta presión hacia las salas Horarios absurdos, legislaciones absurdas Técnicos con una precariedad laboral El artista no está tratado como debe Todo esto no crea un ambiente de progreso Como se ve en otros países Yo la verdad es que no he terminado de hacer un balance claro de todo esto No sé si mejores personas o peores Pero sí que nos va a hacer estar más despiertos A no pensar tanto en el futuro Y sí cuidar más un poco el presente Lo que está claro es que ha sido muy devastador para el sector Pero tampoco se habla mucho de cómo lo ha vivido el artista Y yo creo que el artista Pues bueno, me consta que hay artistas que lo han pasado muy mal Principalmente porque hay muchos artistas que no están fiscalizados Entonces no se pueden acoger a ninguna ayuda Y luego el componente psicológico Se ha hablado poco Yo creo que no ha sido un ambiente muy válido para la creación No ha sido un ambiente muy positivo Un libro Así hago de pronto que me venga a la cabeza Cosas que los nidos deberían saber De Mark Everett Que es el cantante de Else Una película Se me ocurren así Podría hacer una lista de 100 Pero se me ocurren dos 13 FMT La original No el remake americano Y Bufalos 66 de Vincent Gallo Un álbum Pues a mí un álbum Que me marcó mucho también por la época Y por el momento que estábamos viendo nosotros Fue el sur de la Gartijanik Una canción Pues ahora tengo Dándome vueltas Esta semana La de The Barrel De Aldous Harding Un grupo o solista León Benavente Una afición La verdad es que no tengo aficiones fuera de la música Tengo pocas aficiones Pero podría decir la fotografía histórica Y bueno, entre cordero, cochinillo y sopa castellana Si lo vamos a tomar en Segovia Por supuesto que cochinillo Un saludo a todo el equipo de Históricas Grabaciones Por su trabajo y a todos sus seguidores Invitaros a escuchar nuestro nuevo single Que también tiene videoclip Y si os cuadra Pues podéis seguirnos en redes sociales Y ahí Nos llegará información sobre noticias Fechas de la gira Y cosas que vayan pasando Un fuerte abrazo a todos Leones Como un hombre